Hola, hola a todos, ¿cómo están? Te saluda Cori. Hoy tengo un invitado especial en mi oficina. Es un gusto para mí tener a un chapín que ha ganado su cuenta de trading de 50 mil dólares. Es un alumno de nuestra academia que de hecho viene acá para contar su proceso. Vamos a estar hablando acerca de mi proceso y el proceso de él específicamente para que tú puedas saber cómo es el trading, que puedas saber mi trading real. Hola Edwin, es un gusto verte por acá y que podamos compartir contigo, nos puedas compartir tu historia en el proceso. Quiero que nos cuentes cómo te ha parecido el entrenamiento. Pues francamente al principio yo tenía mis dudas y cuando ya entré y iba a la academia pues me pareció muy bueno el tema de que nos enseñaran a través de ciertos videos antes que empezáramos la situación de las clases. Esos videos como que nos adentran a toda la enseñanza de trading. A mí me pareció una excelente metodología. Me ayudó muchísimo a entender. Obviamente de la noche a la mañana no se entiende, pero en estos tres meses que casi cumplo con la academia pues me ayudó muchísimo. El proceso ha sido muy bueno, de mucho aprendizaje. No siempre se gana, de ahí se pierde y pues ese tema de enseñanza ha sido muy bueno para mi día a día, para mi trading, para mi vida y pues ha sido un proceso de aprendizaje muy bueno. La verdad que la enseñanza que yo he tenido en la academia ha sido muy buena, muy buena. Ok, me alegra saber eso, me alegra escuchar eso. ¿Cuántos años tienes? Tengo 34 años. Ok, 34 años. ¿Cómo ves al Edwin dentro de 5 años? ¿Cómo te ves? Me visualizo en 5 años siendo mejor trader de lo que soy de hoy, practicando constantemente, usando mis cuentas de simulación, no siempre es mi cuenta real y pues sí, trato de visualizarme de una mejor manera, de ir paso a paso, no ir corriendo en vez de aprender caminando. Ok, perfecto. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu motivación en el trading? ¿Por qué tomaste la decisión de hacer trading o de aprender a hacer trading? Realmente le llenia mucho la atención. Yo te conocí en la red de TikTok, yo vi ese tema del trading, viendo cómo se aprendía, pues estuve averiguando, vi los comentarios, estuve viendo los videos, me metí en una clase, me metí en un en vivo y pues me motivó el tema del aprendizaje, ¿verdad? Con otros dos amigos estábamos, empezamos a ver esa situación y nos dijimos, bueno, miremos si nos metemos, prácticamente a mí me ayudó mucho el tema de que los dos se metieran conmigo, ¿verdad? Y que estuviéramos compartiéndose, supongamos el trading en vivo, estar los tres y fallaba uno, ganaba el otro, fallaba el otro, ganaba el otro, eso me ayudó muchísimo y pues fue fue una alternativa, primero el aprendizaje y se hubo una alternativa de labor, ¿verdad? Un tema de que si en algún momento pasara algo laboralmente, pues tenía una alternativa, eso se me motivó mucho a aprender junto con mis dos amigos. Ok, sí, no depender solamente de un ingreso, ¿verdad? Esa es la clave y todo lo que, pues es el punto donde todos queremos llegar, ¿verdad? La libertad financiera, como siempre hay un dicho, no poner los huevos en la misma canasta. Correcto. Entonces, esta pandemia creo que a nosotros nos ha enseñado que podemos ser mejor y podemos evolucionar, podemos aprender cosas nuevas y qué mejor que hacerlo desde casa, ¿verdad? Me encanta tu proceso, quisiera que nos contaras cómo ha sido tu proceso para ganar tu cuenta de trading de 50 mil dólares. Sí, con todo gusto. Bueno, pues les cuento un poco, mi proceso fue durante dos meses, el aprendizaje, entrar constantemente, por lo menos una media hora al mercado, pues viendo los videos, viendo, refrescando mucho el tema del conocimiento que está en los videos de la academia y pues con nuestros amigos entrábamos, pues tratábamos de entrar diariamente para fallar, para aprender o para ganar, ¿verdad? Durante dos meses lo llevamos y pues Cabal, recuerdo que yo fui a un domingo que tuvimos una reunión en Zoom, donde dijeron, bueno, ¿quiénes quieren empezar su tema de su cuenta de financiamiento y pues yo me metí en esa colada, ¿verdad? Y pues francamente empecé mi proceso, me fue muy bien, me fue muy muy bien, sin embargo considero que no fui tan metódico ni tan disciplinado en ese momento, gané mi cuenta en tres días, gracias a Dios gané mi cuenta en tres días, lo logré. Y cuando iba en el octavo día, por un error mío, porque no es un error de nadie más, no puse mi estrategia y una vela que hubiera sido maravillosa agarrarla, recuerdo que era como las siete y media y estaba en el mercado de Londres y se fue a una vela en compra, yo iba en venta, no había puesto en estocos, nunca me di cuenta, no me fragaté y perdí la cuenta en el octavo día, ¿verdad? Con mil, mil ochocientos dólares de más de lo que había que hacer, perdí mi cuenta porque me perdí mil cien dólares. Fue frustrante, alucinante, decepcionante, con vergüenza porque pues me hubo mucho miedo a fallar y que las posibilidades de que pudiera pasar eso eran muy remotas, ¿verdad? Porque ya tenía ganado, ya estaba más arriba de mi pérdida, ya estaba, bueno, había muchas cosas que jugaron en contra, pero considero que eso me ayudó en parte de la enseñanza de ese día, me agarró ansiedad, me agarró frustración, me agarraron muchos sentimientos que tenía mucho tiempo de no pasar, ese mismo día apliqué mi reseteo, ¿verdad? y pues empezar de cero, es bien difícil, bien difícil porque pues ya tenía ganado en mi cuenta, empecé mi reseteo otra vez, sí, empecé mi proceso y pues gracias a la verdad lo gané y en el momento donde gané y ya tenía arriba, entraba y salía, entraba y salía y se acabó y cumplieron los diez días, notificó a alguien profe que había ganado gracias a Dios y pues empezamos ya ese proceso. Ok, excelente. ¿Qué te han enseñado tus errores en training? De que no soy el mejor, de que no tengo el control, de que no es lo que yo quiero, de que tengo que controlar mis emociones, tengo que ser metódico, disciplinado y que también me puedo apoyar en mis fallas, de que no soy perfecto y que no siempre tengo que ser mejor y que no siempre tengo que ganar, que tengo que aprender a perder y eso me ha costado muchísimo, o sea, realmente te lo digo, me ha costado muchísimo, las clases de psicotreding me han ayudado mucho. Al principio, te estoy muy honesto, me chocaba con ese tema del psicotreding y decía yo porque, o sea, estoy escuchando una charla, no le veo productividad, pero... y siempre me metí a la clase de psicotreding, la oía, la escuchaba, le ponía atención, hacía los métodos, o sea, te recuerdo que una donde Diego nos puso una charla buenísima, la gente salió motivadísima de ahí, muy buena y... pues todavía sí tenía mucho ese choque, ¿verdad? Y un día antes que pasara esa pérdida de mi cuenta, que me quemara mi cuenta, pues había habido un... ese mismo día, se empezó un miércoles, el martes fue psicotreding, muy bueno, todavía lo comenté con mi esposa, fue algo muy bueno, y el miércoles no me encuentro, y decía yo, o sea, todo lo que se había hablado, todo lo que se había dicho, aceptar tus pérdidas, ese metódico, no volés más allá de donde estás, no soñés con el dinero que todavía no tenés, todas esas situaciones creo que me ayudaron mucho en el tema de psicotreding, y de... por ejemplo, el tema de dos operaciones, ¿verdad? Y hay veces donde ya había ganado, ya tenía ganado, y la ambición me gana, y una tercera, ¿por qué no? Y pum, pierde, ¿verdad? Y había ganado, y digo, ¿por qué? Volví en atrás, ya había ganado, y todas esas situaciones me han ido enseñando, no te digo que te he perdido de todas, porque me falta mucho todavía, seguramente me ha faltado mucho para poder, pues, especializarme y ser mi mejor trader, pero me ha ayudado mucho a ser disciplinado, a cumplir mis horarios, a estar atento, a no ser impulsivo, que pues me ganan varias veces el impulso, pero eso sí me ha ayudado mucho. Ok, perfecto. Un error que cometemos cuando nosotros venimos al trading, o de hecho, aplica en cualquier área de nuestra vida, pero nos damos cuenta cuando venimos al trading, y es que nosotros mismos nos autosaboteamos, porque queremos las cosas ya. En trading, como hay mucho dinero, entonces empezamos a ganar, y como decías tú, a veces fantaseamos con dinero que aún no tenemos en nuestra cuenta. Entonces, un consejo que yo quisiera darles, y que siempre lo digo, es, hagan planes con el dinero que ya está en sus cuentas bancarias, y entonces se van a ahorrar de quemar sus cuentas, porque entonces uno no empieza a fantasear, sino que uno sabe que va ganando 200, 300 dólares al día, y que hasta el final del mes tú puedes ver en cuánto fue tu balance mensual, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a aterrizar, a poner los pies sobre la tierra, y un consejo que siempre les doy, tanto a mis alumnos como a cualquier persona, es, hagan interés compuesto, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, si hoy ganamos mil dólares en trading, quisiéramos retirar esos mil dólares, y decimos, es que nos lo tenemos merecido, y sí, te lo tienes merecido, pero tu cuenta puede crecer, y te puedes dar tú el derecho de ir retirando más dinero, conforme vayas trabajando ese interés compuesto. ¿Verdad? Eso te va a ayudar a ti a frenarte de tus propias emociones, porque muchas veces soñamos con el, no sé, con el Ferrari, ¿verdad? Soñamos con muchas cosas que sí van a llegar, pero es a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, ocho años después, pues yo he creado activos que hoy en día, te puedo decir, podría darme ciertos lujos que todavía no me los permito, ¿verdad? Entonces, eso es una recomendación que yo les doy, y lamentablemente nos venden una versión del trading que te vas a hacer millonario muy rápido, y sí puedes llegar al millón, pero tiene que ser paulativamente. Tienes que aprender en el proceso y tienes que disfrutar el proceso. Entonces, gracias por tu experiencia. Muchas gracias. Edwin, yo quisiera que nos pudieras compartir, o que le pudieras dar tú el consejo o recomendación a tus compañeros y a las demás personas que nos están viendo y escuchando, ¿cuál es el consejo que tú les darías? Primero, que no se apresure, que este es un tema de aprendizaje que, pues obviamente, lleva su tiempo. No estoy diciendo que yo ya lo logré y que ya volví muy adelantado con ustedes, soy exactamente igual, solo que he aprendido un poco más de mis errores. Pero creo que el tema del trading también ayuda mucho el tener a alguien con quien compartirlo y con quien decirlo o con quien hablarlo. Bueno, pues yo te lo comenté varias veces a ti, te escribí ese día que perdí, le escribí a Diego, me ayudó muchísimo ese tema de tranquilo. Esto es, recuerdo que Diego me puso, esto es más común de lo que crees, que más de esa cuenta es más común de lo que crees. Y, pues, hay que calmarse. Mi recomendación principal sería que le pongan corazón, se pongan atención, que sean cuidadosos, que, pues, yo creo en Dios, y, pues, que sean agradecidos siempre en las pérdidas, en las ganancias, en la enseñanza, en las frustraciones, en todas las emociones, ¿verdad? Y que aprendan a manejarlo, que sean metódicos y que, por muy cansado que lleguen o por muy cansado que haya sido el día, que puedan entrar a sus clases, a evaluar, a enseñar, a aprender, a buscar los eventos, en algún punto uno duda y dice, pero aquí uno puede leerlo, ¿verdad? Pero en el trading ya digo, ya cambio. Sí, y ahí es donde a mí me evidencia de que las personas que me están enseñando sí lo hacen correctamente, ¿verdad? El trading en vivo es bien importante. El compartir las cosas, el no frustrarse con los grupos, ¿verdad? Porque, pues, a mí me pasó tan bien al principio, ¿verdad? Miraba que los de G1 subían unos eventos que, puchi, yo no, nunca las tenía, ¿verdad? Y siempre fallaba, fallaba, fallaba. Y yo comentaba con mis amigos y les decía, esto casi siempre era, yo nunca, yo nunca hubo, ¿verdad? Pero, pues, después ya yo, yo podía subir ganancias así y, pues, ¿por qué no subir tan bien las paredes, verdad? O sea, si perdí, Iván, o sea, yo respeto mucho a la gente que dice, bueno, hoy me fue mal, me fue un mal día y aquí va mi estado, ¿verdad? Y dos pérdidas, ¿verdad? Dos malos traders, dos malos trades, perdón, y a todos nos pasó, ¿verdad? Entonces, creo que es algo que les puedo recomendar, que sean de todo el tiempo, así que no somos perfectos, ¿verdad? Y que tenemos que aprender de eso. Excelente. ¿Qué has aprendido de tus ganancias? Me encantaría escuchar eso. ¿Qué te ha enseñado el mercado cuando ganas? ¿O cuál ha sido tu emoción o tu experiencia? Cuando yo gano la situación que me hacía en el mercado, lo que yo siento es que yo soy bien poderoso, soy bien pilas, que tengo domado eso, ¿verdad? Y eso ha sido algo con lo que tengo que trabajar y sigo trabajando, ¿verdad? Y quiero más, ¿sí? Que cuando yo gano quiero más. Y eso es pico que había ganado. ¿Y por qué no? Si era negro, pongo una tercera, ¿verdad? Y pico, pierdo. Entonces, esa situación me ha enseñado. El ganar no siempre es la mejor enseñanza, ¿verdad? Es el que estás recalcando, aceptar tus pérdidas y valorar tus pérdidas. Y las pérdidas te enseñan más que tus ganancias. Es algo que yo hasta que lo viví, lo entendí. Y que creo que a todos los de la academia nos ha pasado, ¿verdad? Es una situación donde tenemos que atrasar de eso. Las ganancias te hacen sentir muy bien, muy bien. Y uno tiene que ser cuidadoso, por decir, pues, ¿verdad? Porque uno dice, si en esta prueba, en esta simulación gané y tengo ya 5.000, 7.000 dólares arriba de mi 100.000 que empezó mi simulación, o sea, me va súper bien en la real. Y los ganancias tan tradicionales, ¿verdad? Entonces, hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Gana uno, trazar su meta, cumplirla y cerrar tu computadora y ahí está. Cumplir nuestro plan de trading, eso es como un cinturón de seguridad que nos salva de autosabotearnos y de no dejarnos llevar por la avaricia. En los mercados financieros se ve mucho la avaricia. Obviamente, nosotros somos seres humanos y entre más tenemos, más queremos. Pero hay que aprender a conocernos, aprender a controlar esa emoción, porque es mentira que ya no va a existir esas emociones. Mientras seamos seres humanos, vamos a tener emociones, pero hay que aprender a conocernos. Y por eso es el que el psicotrading es el 80%, la base, ¿verdad? Tu psicología, qué tan buena psicología tú manejas, eso es lo que te va a llevar al éxito, ¿verdad? No solamente tienes que tener una excelente estrategia, también tienes que tener un autocontrol, conocer qué emociones te dominan. Yo le llamo los demonios del trading, la avaricia y el miedo. Y entre más tú te conozcas y puedas conectarte con tu estrategia y con tu personalidad y conocer cuál es tu personalidad, vas a poder llegar a esos resultados. Gracias, Edwin, gracias por esta entrevista. Tú empezaste desde cero, ¿verdad? No tenías conocimiento en trading. Y hoy ver tus resultados, ver que un guatemalteco más lo está logrando, para mí pues es un orgullo, ¿verdad? Ver que estamos avanzando como país, porque hay muy poca información en Guatemala acerca del trading. Y también hay mucha información o desinformación, pero que todos puedan venir, ¿verdad? Y puedan enterarse que el trading es un proceso real, que existe, pero también hay pérdidas, también hay ganancias, y la clave es saber perder, y que cuando ganes no te dejes llevar por la avaricia. Entonces, para mí fue un gusto tener a Edwin aquí en la oficina. Gracias por haber venido. Gracias por compartir la experiencia. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Saludos ahí donde estén. Gracias por haberse conectado. Hasta pronto.